que le demos el derecho a la defensa y se lo vamos a dar. Yampier, yo creo que lo que haces no tiene explicación. Yampier, ¿me escuchas? Sí, buenas noches, buenas noches Magallo, buenas noches con todos, buenas noches Diana. Bueno, en realidad yo he venido a aclarar, yo he venido a aclarar porque lo que está diciendo no ha sido así en realidad. Ella y yo saben bien cómo han sido las cosas, yo a ella jamás, jamás, la he maltratado. ¿Y cómo han sido que ella tiene rota la boca? Te voy a explicar. Que bajen el volumen de ese televisor, por favor. Lo que pasa, lo que pasa es que, bueno yo estoy, yo le digo, en primer lugar fue cumpleaños de mi abuela, en realidad fue el cumpleaños de mi abuela y estábamos celebrando y ella decidió ir a la casa porque no hay ningún problema con ella en la casa, con mi familia, ni conmigo, ni con nadie. Ella sabe bien que estamos, estamos en una buena relación de papás. Fue a mi casa a visitar a mi abuela con mis hijas y yo, chévere, ¿no? Estamos acá para compartir. Y bueno, mi culpa fue, mi error fue agarrar el celular, eso sí lo voy, eso sí no lo puedo negar porque fue mi error. Fue mi error cuando yo le dije que suba a dormir a mis hijas porque era tarde. Y ella sube y las hace dormir. Luego baja y yo le digo, ¿las bebés se quedaron dormidas? Sí. Y yo subo a confirmar que estén dormidas porque como es un segundo piso y no hay como, no estaba el, lo que hace que no se puedan caer, una madera que yo pongo ahí, subo y veo que mi hija está despierta en el celular, pues, ¿no? Y yo veo que mi hija está despierta en el celular y yo me quedo con ella esperando a que se duerma mi hija. Y ella sube, ella sube de nuevo y está ahí, pues, ¿no? En la cama me dice, ¿vas a bajar? Me dice, ¿no? Y yo le digo, sí, ahorita bajo, le digo, ahorita bajo, que se duerma la bebé, ahí bajamos, normal, no hay problema. Y a la hora que ella baja deja el celular, ella deja el celular y yo cometo el error, sí, cometo el error de haber agarrado su celular de ella y haber revisado su celular, pero obviamente todo yo lo hago por el bienestar de mis hijas. ¿Por qué? Porque yo no, obviamente, ahorita con todo lo que está pasando sobre el tema de violaciones a menores, yo siempre se le he dicho a ella que mi preocupación siempre es por mis hijas. Ahora, yo agarré el celular y vi un mensaje que llegó, fue mi error, si lo entiendo, estuvo mal de mi parte haber hecho eso. Agarré el celular, revisé y leí conversaciones de amigos, amigas que van a la casa que obviamente yo le pago porque están mis hijos ahí, bueno, le ayudo a pagar, ella mete personas al cuarto donde están mis hijas que son pequeñas. Y obviamente yo me molesto porque mis hijas no pueden estar, yo no conozco a esas personas en primer lugar, yo no sé qué clase de personas son, yo no sé cuál es su mentalidad. Tantos temas hay de padres que violan a sus hijas y a las finales, yo me preocupé por eso, por mis hijas. Yo me preocupé por mis hijas, la cosa es que ella sube, me encuentra con el celular en la mano, revisando, y me dice, tú que tienes que estar agarrando mi celular, ¿por qué tienes que estar agarrando mi celular? Yo le digo, espérate que estoy leyendo, y me dice, no, que vas a leer, que has tocado el otro, dame mi celular. Y me encara, ella me encara, y me dice, da mi celular, y yo le dije, déjame que estoy leyendo, espérate, dame mi celular, dame mi celular, y se me avienta, y obviamente ella es, ¿cómo te explico? Ella es de esas personas que, y te viene así, ¿no? Y yo le digo, pero déjame leer, ahorita te lo voy a devolver. Pero ella en todo momento me buscaba como que yo le levante la mano, o sea, ella me viene, me hace así, como que me pone la cara adelante, y me empuja, y yo agarro y le digo, no me, no me estés empujando, espérate, le digo. Y es ahí donde me quiere, donde forcejeamos, por el celular. Fue mi error, sí, lo, 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 lo entiendo. Y es mentira que le dijiste toda esa clase de insultos, que le dijiste de perra para arriba. No, 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 es que tiene que, perdón, 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 Él tiene que escuchar con el audífono, por favor, ya, ya. No, prefiero que esté allá, pero por favor póngale un audífono, ya, y bajen el volumen del celular, porque lo contrario, él no es me escucha, creo que acá nosotros, los técnicos, son lo suficientemente capaces de hacer esa conexión, porque él me está escuchando a través del televisor, y mi voz se mete ahí. ¿Lo que él está diciendo, así pasaron las cosas? No. ¿Cómo pasaron las cosas? Él, este... Él así, delicadamente, agarró el celular, pero... No, él me hizo subir para quitarme el celular de la... ¿Cómo tenías la clave, tú? ¿Cómo tenías la clave del celular? ¿Cómo lo abriste? No lo escucho ahora, ahora no lo escucho. Ahora no lo escucho. Hola, hola, hola. Ya, ahora sí, cuéntame. Hola. El celular no tenía clave, en primer lugar. El celular no tenía clave. Ahora, ella, a mí se me aventó, y me quiso quitar el celular, ahí fue donde forcejeamos, y me agarró de las partes íntimas, me agarró de mis partes íntimas, me apretó, dame mi celular. Y yo le dije, ¿qué estás haciendo? Suéltame, le digo. Porque me estaba apretando, obviamente, y mi reacción fue... ¿Cómo, cómo, cómo tuviste la clave del celular para entrar ahí? Así, mejor, qué bueno. Qué bueno que hayan dado eso recién. Parece que están desentrenados acá los técnicos, ya no saben cómo hacer una conexión. Bájenle, por favor, el volumen al televisor que está ahí, porque lo contrario, nuestras voces se cruzan. Bueno, dime, ¿tú cómo sabías la clave del celular para entrar al celular de ella? No tenía clave del celular. Ah, no tenía clave del celular. El celular no tenía clave. Sí tenía clave. No tenía clave su celular. Ella me dice que tú... Y ella... Que te lo da, que te da la clave, luego que tú la convences, la ilusionas otra vez y le dices para volver. Lo que pasa... Lo que pasa es que, obviamente, ella da su versión de las cosas y está hablando cosas de más que no han sido así. Ella y yo sabemos lo que ha pasado porque no había nadie en ese lugar. Ella, obviamente, me aprieta de mis partes íntimas y yo reacciono. Fue una reacción, más no yo quise lastimarla en ningún momento, porque, obviamente, si yo fuera una persona que quiere lastimar a alguien, tal vez le puedo meter un puñete, le puedo levantar la mano, no sé. Pero lo que sí hubo fue forcejeo y fue una reacción. Fue una reacción mía, porque fue una reacción de lo que ella me estaba apretando, mis partes íntimas. ¿Pero por qué te apretó tu parte íntima? Para defenderse, Jesús. ¿Por qué le apretas? No, me quería quitar el celular. Me quería quitar el celular. Y yo lo tenía así. ¿Después que me botaste como tres veces al piso? Y ella se me aventaba encima. No estés mirando, por favor. Te pido que no mires el televisor, sino mira la cámara que te está enfocando. Yo te estoy mirando acá. Yo tenía el celular con la mano izquierda en este lado. Y acá hay una pared. Yo estaba así y ella estaba encima mío. Suéltame, decía. Y me agarraba. Y, obviamente, al yo no darle el celular, me agarra de mis partes íntimas y me aprieta. Mira, la que tiene acá... Y yo, con esta mano, hago así y le cae en la boca. No. Y le cae en la boca. Mira, Jean-Pierre. Ahí no fue. Ella me ha dicho que tú la tiraste. Y ahí es donde ella agarra y le sale sangre y se va corriendo. Ahí no fue. No mientas. Lo que tú dices es una cosa. Lo que ella dice es que tú incluso le has dado golpes de puño. Claro. Manotazos en el ronco. Jamás. E insultos con palabras oeses. Cosa... Y, además, dice que la tiraste al piso. La has tirado. Yo lo que... Lo que... No, no ha sido así porque... Y no me agarraste el cuello tampoco. Yo... La has agarrado del cuello, ¿ves? No, no me has agarrado del cuello. Ah, ¿reacción a qué? ¿A que estabas, además, violando? Una reacción porque ella me está... Me está... Me está apretando mis partes íntimas. Y te la hubiera podido... Y te la hubiera podido hasta patear de repente por el fin de defenderse. Lo que yo no digo es que si yo le meto puñete, como ella dice... Ella dice, espérate, lo que pasa es que tú hablas muy bien, tú dominas un ratito, tú dominas muy bien el micrófono, ¿no? Eres un cantante, dominas el escenario. Pero lo que ella me dijo es que tú la estabas... Lo que dice ella calladita porque ella está acostumbrada, me parece a mí, a ser una persona bastante dócil. Tú eres el alfa de la relación, ¿no? El que lo habla todo, el que todo lo decide, el que decide cuándo volver con ella, cuándo no, cuándo ponerle los cachos. Y bueno, te digo una cosa, espérate, ya. Ella dice que tú la agarraste del cuello, que la agarraste... Me duele, me duele que ella me esté hablando así, me duele, de verdad, que ella... Ay, qué víctima, ahora eres una pobre víctima inocente. Ella sabe bien, ella sabe bien cómo hacía las cosas. Últimamente estamos acostumbrados... Y yo jamás, jamás voy a hablar mal de ella porque es la mamá de mis hijos. Pero sin embargo, ella todo el tiempo, en las conversaciones que yo tengo de ella, ella todo el tiempo habla mal de mí, y es más, me quería hacer un ampay. Y yo no caí en su ampay, porque ella me invitaba a que yo vaya a quedarme a dormir a su casa. Y yo no fui. Y por eso es que ella... Ah, que te iba a hacer un ampay con ella. Y yo tengo las pruebas. A ver, a ver, espérate, 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 cálmate. Ella te quería hacer un ampay con ella. Así es. Ah, con ella, ese no es ampay, pues. ¿Cuál es el ampay? No, lo que pasa es que yo la invité a ella para ir al parque de las leyendas con mis hijas. Yo la invité. ¿Y cuál es el ampay ahí? Porque yo no tengo ningún problema con ella. ¿Cuál es el ampay con ella? Y ella me dice que yo me quede a dormir en la casa de ella. ¿Para qué? Me invita a quedarme a dormir. ¿Y qué? ¿Te iba a grabar qué? Porque quería que yo me quede a dormir con las bebés. Y yo en la red le dije que no, que no podía porque estaba con mis hijas. Eso fue lo que yo le dije. Y después leo la conversación que ella habla para mandar las cámaras y me vean entrar y salir en la mañana. Y sin embargo no pasó porque yo no fui a dormir en la casa. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. ¿A quién le interesaría? ¿A qué programa de televisión le interesaría a ti verte entrando y saliendo de su casa? A mí me interesa verte con Crisoy. No, de la casa de ella. No es mi casa. Está bien, igual. Pero ella es desconocida para el mundo de la farándula. Que tú entres a la casa de la mamá de tus hijos. Nos interesa dos rábanos y un pepinillo. O sea, nada. Es que no sea así porque obviamente eso es lo que ella quería. ¿Qué cosa? Ah, para malearte el mercado. Ah, eso es lo que quería para malearte el mercado. Para que tú no aparecieras como soltero. Supongo, ¿no? Ahora vamos a otra cosa. Yo la he lastimado a ella. Ya. Ella me dice que... Ella me dice... A ver, a ver. Escúchame, escúchame. Ella dice que en el 2018, cuando tenía ocho meses... Escúchame, cuando tenía ocho meses de embarazo en el 2018, la agrediste. La botaste de la casa embarazada de ocho meses. Jamás. Yo que ella voy y te denuncio en ese momento. ¿Cómo se le ocurre a ella que yo voy a...? ¿Se le ocurre no? O sea, ¿me está diciendo que ella lo inventó? ¿Me está diciendo que lo inventó? Y me está inventando. Está diciendo cosas que no son. Está diciendo que yo le he metido puñetes. En febrero de este año, en febrero de este año... Escúchame. Es imposible. Escúchame, Javier. En febrero de este año, dice, ella ya se cansó de callar. Es lo que nos ha dicho. Estabas en una reunión de la familia y tú la bofeteaste. Porque te pusiste celoso. Ha sido una reacción. Ha sido una reacción de que, obviamente, ella me ha estado apretando mis partes íntimas. Ah, pobrecito. Fue mi error a barrar el celular. Ya, ¿error? Fue mi error a barrar el celular. Tu recontraerror forcejear con ella y quitárselo. Porque, además, lo que encuentres en ese... No tenías ni siquiera por qué revisar. Y lo que encuentres en sus conversaciones privadas, particulares, así esté coqueteando con alguien. Así le mande fotos desnudales. A ti no te importa. No te debería importar. Porque, obviamente, incluye a mis hijos. Obviamente, está incluido a mis hijas en esa situación. ¿Ah, sí? Yo no puedo permitir que entren personas al lugar donde están mis hijas. Tú sí puedes lucirte, porque tú eres el hombre, el macho. Puedes lucirte con la Crisoyfer y con otras te puedes lucir, pero ella no puede tener un amigo. No puede tener una amiga. No, yo estoy hablando del lugar donde ella vive con mis hijas. ¿Y qué? ¿Nadie puede entrar ahí? ¿No estoy hablando del lugar donde ella vive con mis hijas? Obviamente, porque son mis hijas, son pequeñitas. ¿Cómo una persona extraña va a entrar a la casa donde están mis hijas? No creo que todo el mundo sea Melisa Paredes en este país. Todas las madres de este país no son Melisa Paredes. Donde ella habla con sus amigas y amigos para que vayan a la casa. Ahora no puede hablar. La mujer es tu esclava. Pero vayan a la casa. Es tu esclava. En la casa es donde están mis hijas. Esa casa no es una casa. Tú le has puesto, y con la ayuda de sus padres de ella es lo que me ha contado, le has puesto un cuartito donde tiene una ligera salida y un cuartito. Eso dices la casa de ella, la casa de ella. Tienes la obligación de que tus hijas tengan un techo. Yo le dije que le iba a alquilar un departamento. Yo le estaba diciendo que se averigua un departamento para poder alquilarle algo mejor. Bueno, ¿sabes qué? Un ratito, ahora déjame hablar con ella. Yo no quiero que mis hijas estén así. Ah, ya. Ahora déjame hablar con ella. Lo que pasa es que creo que tú eres un celoso patológico. No come ni deja comer. A la pobre no la dejas hacer su vida como muchos hombres, ¿no? Jamás he tenido problemas de este tipo con nadie en ningún momento.